La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, dijo que las calles de San Luis Potosí se están convirtiendo en un panteón con las muertes que deja semanalmente la actividad delictiva. Ya pareciera que en San Luis Potosí las calles son un panteón público, porque se van documentando cómo en diversos lugares se están ubicando personas ejecutadas. La legisladora del PRI hizo un llamado a la Guardia Nacional y a la coordinación de todos los cuerpos de seguridad pública para que intensifiquen sus acciones en favor de una mayor protección a los potosinos. Y pues las autoridades parece que están expectantes y solamente sirven para documentar cuántos más han caído, porque con tener este tipo de eventos nos queda claro que por lo menos en San Luis no está sucediendo. Por separado, regidores de Villa de Reyes hablaron de este mismo tema. Alma Graciela Segura Hernández del Partido Conciencia Popular, Carlos Gerardo Espinoza del PRI y María del Consuelo Zavala González, también del Revolucionario Institucional, dijeron que la inseguridad se apoderó de Villa de Reyes. La criminalidad dejó la semana pasada un saldo de 10 muertos, varios de ellos decapitados. Las cifras alarman a la población, dijeron. Advirtieron que la inseguridad podría ahuyentar inversiones. La inseguridad también, claro que sí, porque pues todo esto que está pasando hace que los inversionistas se espanten, ¿no? ¿Quién va a querer invertir a un lugar tan inseguro? Otra cosa, pues los locales, los locales de ahí no tenemos a dónde irnos, tenemos que estar ahí. En mi parecer, pues la verdad está, la inseguridad creció mucho en este último año. Hace seis años que no se veía ningún suceso similar a estos acontecimientos. De hecho, nunca creo. Pues la inseguridad ahorita, yo veo que sí está muy fuerte. Ya ahorita han pasado muchos sucesos, que anteriormente ya tenía años que no pasaba. Han encontrado decapitados y han muerto, donde quiera han levantado ahorita los dichosos levantones. Los representantes populares de Villa de Reyes hicieron un llamado a la Guardia Nacional para que intensifique sus acciones de vigilancia en ese municipio. Pero sí entramos en psicosis al ver tanta inseguridad y aunado a que se les está aumentando, pues yo creo que esto bajaría la economía. Haciéndole a la Guardia Nacional un llamado y a todas las fuerzas que nos pudieran apoyar en Villa de Reyes, creemos que ahorita la gente sí tiene un poco de miedo y queremos que se refuerce esta seguridad para poder brindarle una mejor seguridad a la ciudadanía de nuestro municipio. Pues de hecho sí entra a la Guardia Nacional, pero nada más entra, da unos rondines y sale. Nada más. Sí, bueno, yo como ciudadana de Villa de Reyes sí hago un llamado a la Guardia Nacional para que haya una base allí a Villa de Reyes. En respuesta, Seguridad Pública Estatal señaló que intensificarán operativos de seguridad pública en aquel municipio con acciones coordinadas con la Guardia Nacional. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.